vamos a compartir es sobre la app high low de las cámaras robóticas que son económicas compramos la cámara y lo primero que debo de hacer es registrarme registrarme para poder activar y utilizar la cámara nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto y nos quieres incluir me puedes contactar a mi whatsapp que está publicado en este momento nosotros en este caso es una cámara básica de las económicas y queremos visualizarla a través del celular del equipo móvil tengo que crear un registro de los cuales va a incluir para yo poder ver me va a pedir un correo electrónico y una contraseña para poder utilizar en este caso la app yo me voy a play store pongo el nombre de la app la voy a instalar la instaló en el celular y a continuación la voy a tener que abrir cuando yo la abro tengo que llenar algunos parámetros que tengo que considerar veo que estoy en ecuador pongo continuar como continuar siguiente y me va a preguntarme si yo ya estoy registrado en la app como no estoy registrado recuerden que vamos a pedirme un correo electrónico y una contraseña tengo que registrarme para registrarme debo de tener un correo electrónico ya existente sería preferible ya tenerlo abierto porque me va a enviarme un correo en este caso la app a este correo electrónico para activar el enlace pongo la contraseña repito la contraseña y escribo el captcha pongo siguiente hay que tomar en consideración que en la contraseña debe de tener de 8 a 16 caracteres que debe de incluir números letras mayúsculas minúsculas o símbolos y yo ya he creado pero no está activado he creado el registro porque le dio un usuario perdón una correo electrónico y una contraseña pero no lo tengo activo él va a verificar que no seas un virus sea un humano activando físicamente yendo al en este caso a hotmail para poderlo activar me dice que tienes 30 minutos para activarlo yo fui al hotmail a través de la laptop pero no fui a la bandeja de entrada está en un spam en spam tengo activación de la cuenta presionó en este punto para activar la cuenta porque la cuenta está desactivada y terminó de esta forma yo voy a poder es registrar un correo electrónico y una contraseña en la app para poder luego poder es instalar la cámara o añadir la cámara a la app saludos